Rafael, Daniel Vázquez Díaz fue uno de los primeros maestros que tuvo, que sí que, como se vea ya, está entre la modernidad y la estructura clásica del componer las obras, a usted le fue muy bien. El homenaje a Paul Klee deja un poco la importancia por la composición y realmente se adentra en la materia, en la experimentación. El homenaje a Paul Klee es como un punto de inflexión, con toda aquella magia que despierta el hecho de… Bueno, para mí Vázquez Díaz fue un profesor para mi formación como artista. Yo entré a estudiar a los 15 años con él y me sirvió para ir recorriendo un camino de aprendizaje, cuando a los 19 años me fui de su estudio porque yo había encontrado ya mi camino, la abstracción. Y en esa primera abstracción efectivamente artistas más avanzados que Vázquez Díaz, más cercano a mi sensibilidad, como fue Paul Klee, como fue Miró, fueron influencias en mi obra en esos primeros momentos ya de mi andar, de mi primer camino ya como artista. Pero Vázquez Díaz fue mi profesor para mi formación. A veces he hablado de la influencia de Vázquez Díaz, del poscubismo en mi obra y es posible que tenga algo, ¿no?, en cuanto a que dentro de mi obra haya también una especie de construcción formal que puede venir precisamente del poscubismo que aprendí con él. Rafael, a mediados de los 50, empieza como un periodo experimental para usted, nos encontramos un poco en el contexto del nacimiento del informalismo, en Madrid, en Barcelona, la expresión es un abstracto, todas las influencias en grupo también. Aparece, digamos, en este movimiento, dar la importancia, digamos, de lo casual, de lo arbitrario en el mundo del arte, pero no como un error, sino como un error como proceso evolutivo, es decir, dando la importancia, podemos decir, a la distracción o la casualidad, también ligada un poco a expresiones internas. Sí, bueno, en los años 50, precisamente después de dejar a Vázquez Díaz como profesor, yo me encontré efectivamente ante un camino que yo tenía que descubrir por mí mismo, ¿no? Y en aquellos momentos el informalismo, la extracción, el expresionismo abstracto, como queramos llamarlo, era el movimiento más avanzado. Y a mí me apasionó inmediatamente, me sentí muy atraído por esa tendencia, pero yo no considero tanto que es un momento experimental, creo que es la gran tendencia. Se abren muchísimas puertas para el arte y fue tan importante que, a pesar de que yo he cambiado y he hecho otras cosas, a mí me parece que queda todavía la gran enseñanza del informalismo como pozo fundamental de mi obra. El informalismo, recogiendo algo de la escritura automática del surrealismo, lo que trata es de crear imágenes sin pasar por ese filtro subjetivo siempre del hombre y dejar aflorar con enorme libertad esas imágenes que transmiten sentimientos, pasiones, y eso para mí fue muy importante. En una España de una dictadura como la que vivíamos en aquellos momentos, el informalismo para mí fue también una especie de vehículo para gritar mi rebeldía y me rechazo precisamente a esta dictadura. Fue fundamental para mí como trabajo, como autorealización, como autoexpresión, pero por coherencia conmigo mismo no quise repetir indefinidamente ese grito de rebeldía. Y después de unos diez años de esa pasión por el informalismo, tuve que buscar una forma de canalizar también esa protesta de una forma más legible, más cercana al hombre. Rafael, digamos que en los años 60 la abstracción se desborda, se convierte casi en una herramienta académica y pierde un poco, digamos, el significado real. Entonces, usted en estos años hace como un retorno al origen, como podemos entender como el retorno que hizo Malevich en cuanto a una nueva construcción del lenguaje, con aquellos planos, con el no objeto, con el color puro y absoluto, ¿no? Sí. De todos modos, yo creo que cada artista es un mundo. Hay artistas que desde un primer momento encuentran su camino y no importa lo que ocurra en su entorno, ellos se han trazado ya una dirección y dedican su vida a desarrollar ese camino, que no es mi caso. En mi caso, mi entorno, mis circunstancias tienen mucho que ver con mi obra. ¿Circunstancias culturales de aquel momento? ¿Perdón? ¿Circunstancias culturales de aquel momento? Y sociales. Sociales. Indudablemente, el haber vivido en España con una dictadura influyó en mi realismo. Yo quería poner imágenes a esa lucha por la libertad, también lo fue en el informalismo, pero a partir del 75, bueno, se han creado ya, estamos en un país ya libre, democrático, hay plataformas de defensa, de desarrollo de esa democracia, y yo me interesa, de alguna forma, retomar las armas del pintor, la tela, los colores, las pátulas, los pinceles, y vuelvo también de nuevo a la abstracción, sin ese compromiso o obligación moral de dar testimonio de denuncia a circunstancias que ya no existían. Por lo tanto, efectivamente, yo volvía a la abstracción, volvía a una especie de análisis de lo que era la pintura, y eso es lo que ha movido mi obra hasta hoy día. Ha pasado por diversos momentos, y esos momentos diferentes, que no lo son tanto, no es ni más ni menos la búsqueda de un artista, de superar obras que ya están hechas, de no agotar o no repetirse, y buscar siempre, bueno, aportar algo nuevo. Eso ha sido un poco mi trabajo, y sigue siendo. Creo que siempre ha evolucionado con mi tiempo, yo creo que ha habido cambios estéticos, ha habido cambios en la sociedad, ha habido búsquedas nuevas, y yo creo que eso influye también en mi obra. A mí me parece que en estos momentos hay un rechazo casi visceral hacia la pintura. Los jóvenes artistas, que tienen mucha prisa por llegar a ser famosos, se recurren excesivamente a guiños para llamar la atención, y creo que esto es peligroso, porque al final la información es tal que terminan copiándose unos a otros. Se buscan soluciones que son de alguna forma llamativos, pero terminan siendo y viendo lo mismo en Nueva York, en Alemania o en Madrid. Y yo creo que tenemos que reflexionar lo que es la creación. En última instancia, mi última pintura, lo que yo estoy haciendo ahora, es una especie de canto de amor a la pintura. Creo que ha sido fundamental lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años. Debemos de reflexionar sobre algo que creo que es fundamental. En los años 50 estaba el arte compartimentado en la pintura, en la escultura, después estaba el diseño, estaba la decoración, estaba el espectáculo, estaba el escaparatismo. Todas estas áreas han servido en esos últimos 50 años para ir, lo pongo entre comillas, avanzando. La pintura rompió la compartimentación de la escultura y se hizo pintura, escultura, una mezcla de las dos cosas. Después ha sido el diseño, después la fotografía. Todo esto ha permitido una especie de avance, de dar soluciones nuevas y ha sido muy importante. Pero en esa búsqueda de soluciones y de avances se ha dejado de lado algo que es fundamental, que es la pintura. Y eso es lo que yo quiero, recuperar ese espacio de la pintura. Eso que nos enamoró a todos en los años 50. Esa búsqueda de lo trascendental, de la belleza, de lo mágico, de la pintura. Y eso es lo que en ese momento más me interesa a mí. Rafael, en los años 60, ahora me estabas comentando que luego ya te implicas de una forma más real, no más explícita con los problemas vividos en aquella época. Pero entonces sí que en los años 60 ya hay una intuición escondida, pero muy desgarrada también. Lo vemos también en las caras de Antonio Saura. También podemos ver una especie de caras con nombres como La Pereza o con nombres como Mata Mata. Tanto el nombre como realmente ya empieza un dramatismo un poco ya al límite, ¿no? Que hará un poco cambiar luego que se acabará la... Bueno, yo antes comentaba sobre el informalismo. El informalismo fue un movimiento muy fundamental, pero también ese exceso de libertad que nos daba el informalismo como terminó siendo una cárcel y el artista necesitó buscar salidas, estructurar ese lenguaje de libertad. Y vino lo que fue la crisis del informalismo. En Estados Unidos apareció el popar y en Europa algunos artistas optamos por el realismo, por el arte de protesta, por el arte testimonial. Otros, como en el caso de Antonio Saura, el expresionismo que era mostrar la fea cárcel del cuerpo humano en la que vivimos. Por eso es un poco sus monstruos. En mi caso yo opté por el realismo tratando de no inventar imágenes, sino recoger de los medios de comunicación ciertos elementos que traducía a una tercera dimensión para mostrarlo otra vez al público para reflexionar sobre esos temas sociales. Entonces, la reducción del color, el negro, que ya se ve aplicado desde los inicios y se ve hasta el final de todo con exageración, no es una elección hervitaria, el color ni los grises, realmente, aparte era una cosa común aquí en España. Bueno, efectivamente, el negro yo creo que es parte de nuestra cultura, está en nuestra mejor pintura en el Museo del Prado, tan cercano a nosotros, sobre todo con Goya, los cuadros de la pintura negra de Goya. Pero es que, además, el negro es una forma muy espontánea de expresarse. Yo creo que cuando uno entra dentro de buscar armonías o de diversos colores, de alguna forma se pierde esa impronta de expresarte con una inmediatez. Pero en el periodo realista yo eliminé el color porque el bulto, esa tercera dimensión, hacía innecesario el color. Y, por otro lado, sería, de alguna forma, dulcificar un poco la imagen. Yo creo que era más dramática en blanco y negro. Pero el color me ha interesado, pero me ha interesado siempre como un elemento más. Yo creo que en la obra pictórica son, que estructuran la creación de una obra de arte, que son una serie de elementos y, entre ellos, el color. Y el color debe estar siempre supeditado a la imagen, a la textura, a la forma de expresión. Y, en aquellos momentos, el color negro fue predominante porque era una forma activa, también, de participar en esa obra. Rafael, el año 1975 hace un homenaje a Julio González y coge la temática de las caras. Es muy amplia lo que podríamos coger de Julio González, pero coge las caras que podemos ver que es una constante en su trayectoria, los rostros, las caras. Bueno, realmente fue más tarde. En el año 75 lo que yo dejé es el realismo y volví a la abstracción. Y, por necesidad, fui a una abstracción total, donde la superficie de la tela iba cubriéndola con una especie de metasigno y creando una especie de telón para delegar el espacio virtual del cuadro. Y trabajé en una serie de obras, absolutamente todas negras, donde este signo realizado por la espátula, donde quedaba memoria del nacimiento de la obra, donde arriba abajo, como testimonio de esa nueva abstracción que estaba buscando. Pero después de unos años, efectivamente, necesité recuperar la imagen. Y esa superficie que cubría totalmente la tela me obligó a buscar una imagen y encontré la solución en homenaje a Julio González. Era una especie, es algo que hacemos muchas veces los pintores, homenajear a otros artistas. Y a mí me sirvió, de alguna forma, de bastón para apoyarme en la búsqueda de la imagen, de nuevo, sobre la superficie de la tela. Hice una serie muy larga, de homenaje a Julio González, donde la cabeza, como máscara, como tótem, de representación del hombre, me dio una enorme libertad. Fue un esquema, una estructura, como he dicho muchas veces, donde colgar la pintura, donde ser libre y tener enorme libertad. Después de las caras, fui a una serie que yo llamo escenas urbanas, también siluetas enormemente simples, que creaban también ciertas estructuras. Y que, bueno, es una especie de representación mental del hombre urbano, del hombre que va hacia un lado, otros que vienen, otros que nacen, otros que mueren. Pero era una estructura que, de nuevo, me servía para ser eminentemente libre pintando. A parte de las composiciones en que estructura las caras, a veces son un tanto caóticas. Bueno, sí que representa un poco la multitud urbana o la multidirección. Sí, 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 exactamente. Bueno, sí, 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 sí